Diez de la mañana con tres minutos, seguimos en vivo en la mañana de Impulso Ciudad. Empezamos a repasar noticias del ámbito local, en este caso hablamos de lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante de Rivadavia porque una vecina, Adela Luquez, pidió la banca del pueblo para hacer un reclamo muy importante con respecto a la Municipalidad de Rivadavia y es por ello que estamos en contacto telefónico con ella. Adela, ¿cómo le va? Buenos días, Iván Bermúdez, la saluda. Buenos días, Iván. Muchísimas gracias por el espacio que me ha facilitado en el medio de difusión, no solamente la Municipalidad de Rivadavia, sino la de Junín. Bueno, yo pedí la banca del pueblo. Cuéntenos, Adela, ¿para qué pidió la banca del pueblo? ¿Cuál es su reclamo? La banca del pueblo la pedí porque yo primero me presenté al señor Intendente para manifestar el obvio, lo que había conseguido a través del Consejo Loteo de la señora Nélida. Y me dijo, no, este es un problema directamente de la comuna, porque me empezaron a usurpar un terreno de mi propiedad, hacia el costado oeste, donde iban a ser una empresa, una empresa iba a construir un barrio. Bueno, y como yo ya había cancelado una deuda que mantenía por el Banco Nación, y la abogada del banco no me facilitaba nunca la carta de pago, me seguía pidiendo dinero, hasta que seguí, seguí, seguí investigando. Y bueno, resultamos que con los doctores soanes, padres e hijos, hicimos una compulsa en aquel momento, donde fui al Banco Nación y constaté que, con la escribana Bernal, contactamos que me habían sustraído, robado los cheques de la carpeta de cliente, como así el convenio que yo había mantenido con el banco. Entonces, bueno, comenzamos con el doctor padre soanes a hacer la demanda por estafa ante la entidad bancaria, cosa que cuando fuimos a la entidad bancaria, esto resultó que no, ¿cómo es que se llama?, no tuvo eco, no tuvo eco, la abogada está muy enfurecida, se les había ido ya de las manos, esto pasó a Buenos Aires, y bueno, a través de esto, esta gente que supuestamente ellos manifiestan que han comprado de buena forma, yo cancelé mi deuda con mis gastos del remate, que fue lo que están manifestando. Bueno, todo esto ha pasado varios tiempos, y bueno, veo a esta gente usurpándome el terreno, y bueno, no sé si son gente más enviada del banco, no tenemos ni idea de dónde salen, porque ellos dicen que los mandan. Me han forcejeado, me han manoseado, me han tirado tiros, me han puesto perros, me han hecho de todo. ¿Dónde están estos terrenos, Adela? ¿Dónde están estos terrenos? En la calle, en el plano original figura Comandante Torres a la altura 974, y tiene ahora, como han iniciado el barrio Jardín Rivadavia, por la calle Doctor Elías Vitar, entre Bermúdez y Martínez. Bueno, cuando asisto, primero preguntaba con qué luz usaban ellos para poder manejársela, porque traían camionadas de ripio de la municipalidad de Rivadavia en horas de la noche, en la madrugada, y después la de la municipalidad de Subjunime, costó conseguirlo, pero hasta que un día cogí el camión y lo pude contactar, la patente. De los dos municipios, acarreaban material. Bueno, entonces, asisto a la cooperativa eléctrica, pregunto si realmente esta empresa, Metal Sur, Sociedad Anónima, que era supuestamente Augusto Catanese, resulta que ellos no habían gestionado ningún trámite en la cooperativa eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen los papeles? Porque si usted tiene los papeles en regla, lo primero que va a gestionar para construir un barrio es la luz y el agua, ¿o no? Sí, los servicios que se requieren. Claro, los servicios que se requieren para la construcción, sí. Bueno, entonces me arrimo la comuna, hablo con el ingeniero Mazzoni, y me dice que él desconocía el expediente, no estaba cargado en el sistema, como lo manifesté ayer en el Consejo de la Edad, ante el presidente y los concesales, y me dice, mira, Adela, dice, yo conozco al señor que robaba en el banco, toda la historia, dice, bueno, andate al Consejo, y bueno, cuando estábamos conversando con el ingeniero Mazzoni, aparecen dos empleados y me dice, no, si está todo en regla esto. ¿Cómo que está todo en regla? ¿A dónde está? Y venían con un expediente que lo tenían escondido. Y es lo que le manifesté ayer al señor presidente, que fue el señor Sánchez y Fernández. Y bueno, yo contacté que era una escritura fotocopiada, y con la escritura fotocopiada, con un código, una fotocopia del conmembrete de la cooperativa eléctrica, pero no había el convenio, digamos, cuando es una cooperativa, tiene que haber un acta donde dice que es una cooperativa o una sociedad anónima como Metal Sur. Bueno, pasó todo eso, yo vi que no había ninguna cosa legalizada, y de todas maneras yo ya comencé ahí nomás a hacer las denuncias. Ante la fiscalía de Rivadavia y de Junín, le hice las dos denuncias ante la fiscalía acá en Rivadavia, de ambos, cuando la fiscalía de Junín pasa a hacer, me llama la fiscal Busema, para ver si yo quería hacer una mediación, cosa que no la hice, porque yo no tengo nada que negociar con esta gente, si no la conozco. No tengo ningún vínculo comercial, no tengo nada. Yo litigo con el banco, y con el banco voy a litigar en los juzgados, como en la fiscalía y en el juzgado federal. ¿Y por qué la denuncia es contra la municipalidad de Rivadavia y de Junín? Y el señor intendente, ninguna vez me citaron ninguno de los dos, ellos tienen los papeles presentados con las notas que he presentado, con las fotografías y todo, fotocopiadas en colores, tienen toda la constancia, y ninguno de los dos ha tenido, siquiera la ética de llamarme para decirme, ¿qué problema tiene usted, señora, como ciudadana de Rivadavia y como ciudadana también parte de Junín? Porque el señor Mario Abel también me conoce. Bueno, resultado que hasta ahora no he tenido eco nada. Entonces, por eso me dirigí al honorable, con espejo deliberante, al señor Lucio Gutiérrez, quien fue el que se preocupó por mi tema. Y me dijo, vas a pedir la banca del pueblo, me solicitó la banca del pueblo, y manifesté todo lo dicho ayer en esa reunión que tuvimos en el honorable consejo, con mis abogados. Y el otro doctor, que es el doctor Diego Osudanes, es el que me lleva al federal, y bueno, por eso se también mencionó ayer en la reunión del honorable consejo. No sé qué otra duda tiene usted. Sí, usted ya ha hecho, usted entonces ha hecho la vía legal por fiscalía, y también la vía institucional por el consejo deliberante. Deliberante y por la comuna, y por la municipalidad, por el poder ejecutivo y legislativo, por los dos. Por eso yo ayer hice mención. Claro, por lo que alcanzamos a escuchar ayer en la sesión, ahora los concejales que ya recibieron su pedido lo van a analizar. Exacto, porque usted me escuchó, que yo nombré los códigos, los artículos, los daños que me han ocasionado psíquica, físicamente y mentalmente a toda esta gente, como así era la comuna. Se imagina, yo hace seis meses que venimos haciendo ese trabajo, y es un trabajo arduo, de muchas horas de venga, porque no es un trabajo, usted vio, o escuchó todos los códigos que me nombré, la ley del municipio con sus respectivos artículos. Era un caso bastante complejo, y había que estudiarlo. Y nos demoró, y bueno, estuvo el doctor Armañagui, que también colaboró, y colabora conmigo en este momento, porque él está también con el tema mío, porque no es un tema muy fácil de dilapidar. Bueno, Adela, le agradecemos muchísimo la valentía para hablar de estos temas, y bueno, cualquier novedad, o cualquier otra inquietud que desee manifestar, están abiertos los micrófonos de la radio, para usted y para cualquier otro vecino que quiera expresarse. Sí, a mí me gusta que los vecinos se enteren, ¿saben por qué? Bueno, esta gente me volvía loca con el teléfono, yo manifesté a la gente que me llamaba para que no fuera, y eso estaba en litigio, ¿cómo van a ir a comprar un lote si está en litigio con el juzgado federal? Aparte, manifestó el señor incidente, que usted lo escuchó, cuando yo dije que había información muy privada y muy personal mío, en la nota que me había enviado él, y que eso va a tener que justificar de dónde salió esa nota, porque es un elemento muy privado, y no creo que el juzgado federal se lo haya facilitado. Ahora van a tener que honorar el presidente tratar de contactar ese tema de ese documento que estaba firmado ayer. Así que les agradezco por la oportunidad que me han dado en la radio, les agradezco por haber estado ayer presentes, y bueno, y le agradezco a todo el honorable Consejo de Ley de Belante, como así los concejales, de haberse preocupado por mí, como ciudadana, de este pueblo de Rivadavia, y de ambos padres e hijos que ya han crecido en este pueblo, como los doctores Soanes y el doctor Almañague. Muy bien. Adela, buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y suerte. Pasen buenos días. Hasta luego. La palabra de Adela Luquez, ella es una vecina de aquí del departamento de Rivadavia que pidió ayer la banca del pueblo en el Consejo Deliberante para denunciar que con la construcción de un barrio sobre la calle Comandante Torre están usurpando parte de su terreno. Ella ya hizo esta presentación por la vía judicial en los juzgados federales, denunciando a la comuna y también a la empresa que está construyendo este barrio. No ha tenido respuesta y es por ello que también ha hecho el reclamo en el Consejo Deliberante a través de la banca del pueblo. Los ediles recibieron su planteo y lo van a analizar. Veremos si en las próximas horas tenemos también respuesta por parte de la comuna de Rivadavia respecto a esto que está denunciando esta vecina. ¿Vos también querés denunciar algo? ¿Vos también tenés algo que comentar? ¿Algo que informar? ¿Algo que plantear? Están abiertas las líneas de comunicación de la radio el 444-3609 o nuestro WhatsApp 2634-6239-69. Hacemos una pausa y en esta calurosa jornada de día miércoles al regreso Eduardo Gelbes nos habla de tecnología. Este jueves la Liga Argentina de Básquet invade a cabo adver a cabo